...matemática de bienes... ...que lindo... ...gracias, gracias... ...que la señora tiene... ...si, gracias niña Miriam si mire este video... ...que barro... ...teniendo un pante leña y no pudiste... ...leña rodicita aquí... ...pero mira... ...te digo yo... ...si él no le hubiera dicho... ...te voy a dar aumento... ...no, no, no... ...es que miren, nosotros... ...y bota el pante... ...no que menos nos faltaba era leña... ...pero con eso que cuando mamita estaba bien mal... ...entonces... ...ya no jalaba... ...si, entonces por eso... ...va mami... ...va que nosotros antes... ...allá íbamos a traer leña... ...a la tequera... ...mira, estos bichos no me creen a mí... ...que yo... ...que yo iba... ...no, uno me hace burla que dicen que yo no iba a traer leña... ...dicen... ...a la tequera... ...siempre pasa al lado... ...como unos... ...10 años feliz... ...que yo iba... ...no se lo lleve así... ...porque yo... ...no le voy a ir ayudando... ...pero como ha sido caprichuda... ...ya cambió eso... ...no se lo lleve así... ...no se lo lleve así... ...pero yo digo para hacer el trabajo... ...ah... para eso... ...ah... para hacer todo el capricho... ...ah... ...ah... ...aquí me hacía... ...mi mami me decía... ...yo le voy a hacer aquí el pantecito... ...a ver cuánto hace... ...el trozolo... ...llenaba todo eso de leña yo... ...el trozolo... ...ah... ...no... ...es que yo... ...yo casi... ...no, espérate... ...yo casi siempre traía trozos... ...y así palos... ...este... ...grandes... ...no traía... ...no traía... ...rollo... ...siempre me traía... ...ah... ...ah... ...no, por eso... ...todavía unos caballos así... ...miren bien bonitos... ...que ahí ponemos un perol... ...con maíz... ...y ella los traía... ...ajá... ...aquí estaba... ...ves... ...si no es mentira... ...te lo puedo enseñar... ...miren... ...este yo lo traía... ...miren... ...y estaba bichita... ...ay... ...miren... ...salieron ya... ...hola mi amor... ...porque no le hablamos a la chucha... ...hola mi amor... ...ay no... ...no me enfoca... ...en donde... ...mira... ...aquí está el... ...el... ...que salieron... ...hájate... ...saco uno... ...saco dos... ...saco tres... ...mi amor... ...saco uno... ...ya no se mueren... ...si uno los toca... ...que así como están de grande... ...escompilos... ...escompilos ya nos dijiste... ...no si ya están grandes... ...saco uno... ...saco uno... ...pero yo siento que se han salido... ...fíjate... ...aquí está cociendo los frijolitos... ...sacrados mi madre... ...sacrados... ...y eso... ...esos... 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 ...para los chuchos... ...a veces... ...ajá... ...jeje... ...mentira... ...no... ...seis... ...mami que no eran más... ...ocho... ...no... ...seis... ...ah... ...papos se salieron... ...ya le grabaste... ...no... ...me toca... ...el nombre... ...miren... ...miren... ...para que vean... ...que lo que les dije ayer... ...no era mentira... ...no voy a decir de qué... ...pero ya no... ...lo voy a hacer... ...no... ...ya no... ...porque me dijeron que no... ...no... ...me achicaron... ...me achicaron... ...bien horrible... ...vieron mami... ...no... ...vieron mami... ...como me tratan de mal... ...¿y por qué?... ...¿nos va a regalar un conejo de eso?... ...no... ...es que sí... ...queremos el picón... ...ya están... ...¿qué les hace usted?... ...¿qué les hace usted?... ...ve... ...yo... ...yo no les hago nada... ...buena pregunta... ...buena pregunta... ...buena pregunta... ...ajá... ...sí... ...hágale la pregunta ahí enfrente... ...yo no les hago nada... ...uno conoce lo que tiene en la casa... ...sí... ...y yo... ...no sé... ...ganas de ellos... ...porque ellos son muy malos... ...no es porque nadie... ...no es porque nadie... ...no ser que sea... ...mire... ...usted... ...niña... ...niña Teodora... ...si usted... ...un ejemplo... ...si a usted... ...quique... ...la trata... ...súper bien... ...usted cómo... ...cómo la va a tratar... ...lo va a tratar... ...¿sí?... ...lo mismo... ...verdad?... ...le va a corresponder... ...pero si alguien... ...se porta mal... ...y... ...y se porta mal... ...usted no va a hacer... ...derecho... ...tal vez no va a ser mal... ...pero no va a ser... ...como es con Kike... ...pero usted está consciente... ...de que existen... ...personas malas... ...que aunque... ...no les esté haciendo nada malo... ...hacen algo malo... ...se los presento... ...ahí está... ...ahí está... ...ahí está... ...ahí está... ...aunque yo... ...alguien me hace un mal... ...le hace un bien... ...le hace un bien... ...ahí... ...no rencorosa... ...sino que de... ...de... ...del momento... ...uno no va a hacer el bien... ...es paja... ...tal vez se queda callado uno... ...el dinero es un eco... ...quiénes ellos... ...si agarren... ...no pero estamos bromeando... ...usted no... ...le China no nos ha hecho... ...no maravilla... ...niro... ...pero mi mami me conoce... ...sabe que el demonio... ...que soy aquí soy ella... ...sabe lo que tiene pues... ...no demuestra... ...que no lo que no lo sabe... ...cabar... ...mentira... ...es una broma po... ...mira... ...eso que nadie ha pasado... ...esto que nadie ha pasado... ...sí son buenos... Es cierto, yo de las obras no me acuerdo, Thiago, es lo que me hacen. Agarra, hombre, mirá, está bromeando. Estos quineos fritos sí son buenos. El patrón traía ayer. Ajá, esta es ella. ¡Ay! ¡Se me cae! Y yo la vi de la casa y me llegó el patrón. ¡Ah! Te vino a ver el patrón. Te vino a ver el patrón. Señorita, sí, tía, sí, tía. Está ahí en los dos el patrón. ¿Ah, ya se matió? ¿Quién? ¿Qué esperaba que está en territorio? Yo voy a buscar. Dile que le cuente. Y no es loco de él, me amarró esto aquí. Me pasó, pues. Pues sí, no dijo. Mirá, los dos locos me dolió. Es que ayer... ¿Qué? Vaya, pero no había derecho. Que no le cortaron el pelo de arriba. No, ya sé qué le va a decir. Que no le regalaste un chocolate. Yo la voy a rifando. Te lo voy a regalar. Rifando, vaya. ¡Vóntame, vámonos! Y yo... ¡No estaba la carixta! Con la cara. Estás viendo. Quien me ha revelado un amigo. Por eso te ha revelado el quimbeyo. El niño me dio. ¡Uy! ¡Pero usted la traigo! ¡Pero usted la traigo! No compartes con tu mamá. Hasta diez de tu madre. Si ella, cuando vos venís, te tiene comida. No, pero que a mí no me gustan los chocolates. Ah, ya es para anticipar. No, pero yo le traigo aparte. No, mentira, no le di. Ella le hace a Torito. Hasta a mí me da toda la vez lo que llevas. ¿Me lo quita? ¿Te lo quita? No, yo a mí no me gusta el chocolate también, yo le entiendo a ella. Pero ayer me comí uno porque era un Ferrari. Ay, un Ferrari son caros. Ay, un Ferrari son, porque son caros. Yo me traigo el chocolate, pero... Mira, yo creo que todavía se ha comido el chocolate que yo se los traje a ella. ¡Muchas gracias! ¡Túñi, te voy a revelar uno! Espera, te lo voy a traer. ¡Pero uno! ¡No! No, pero no, yo le saboreaba y no, ¿verdad? Este hueso bromea, ¿no? Con Ever de pullar la manguera de gas, de ponerle juego y le digo yo, con Ever no bromeas así. Sí, es mejor. Con Ever no bromeas así. No, Ever sí no bromeas. Ya van a andar buscando una aguja para apujarla y estamparle hueco. Ya van a estar pegando. Vaya, niña Teodora. ¡Qué empapado! ¡Qué diablos! ¿Qué nos está preparando ahorita? Ah, ahorita... Frijoles. Frijoles. Frijoles en sopa y... No, el café también. ¿Y café? ¡Aaah! Nos está haciendo café ahorita. ¿Este? ¿Este es el café? ¡Ahí afuera! ¡Ahí afuera! ¡Ahí afuera! Para que vean, ve que aquí nos atienden... ¡Ahí afuera! ¿Qué es este? ¿Qué es este? ¡China! Con mi querida mujer, yo sí le regalaba chocolate a las cajas. Le compraba las cajas de Bonobo, pero las grandes se las compraba y obviamente nunca me iba así, a mí no me gustan los chocolates y hasta después que ya nos acompañamos ella me contó que sí me agradecía mucho por los chocolates, pero que no se los comía. Quien se los comía era... ¡Se comía tal vez! Unas y dos, quien se los comía era el papá de ella y el hermano. Ellos se los comía. ¿Otro Brian entonces? No, y después yo le decía a ella, mira, comprarle chocolate a tu padre, porque cómo le dice. Y así porque no le gustan. Igual que ellos. O sea, yo me como uno, pero hasta ahí igual. Igual, yo no soy mucho. Yo, mira, si tengo 10 chocolates, yo no siento cuando yo me lo he comido. También a la que se le gusta el chocolate es a la Yosele, yo sí la veo. Sí, la Yosele come mucho chocolate. La Dayana come mucho chocolate también. Yo dejé de comer así bastante chocolate cuando salí con el azúcar. El azúcar. Ah, entonces me dijo el doctor que sí. Es malísimo el chocolate. Sí. Por ejemplo, mira, yo sí como chocolate, yo me hago leña. ¿Como chocolate natural? No, a mí me hace más leña natural. Me hace más leña, no sé, no sé si porque es muy fuerte, pero o sea, yo tomo chocolate o compro chocolate. Yo padezco mucho del estreñimiento. Yo padezco mucho, mucho de eso. Ah, no sé si no lo com llegó, con el gasto seco. Ah, fíjate. No sé si no. Fíjate que yo no la creía antes a mamita, pero mamita decía que cada vez se tomaba igual chocolate, mamá. Si es que es cierto, pero si tomas chocolate, si comas colgados de elote y eso y te molesta, compras ciruelas, no, compras ciruelas, es para ser germán. Mira, hueso, mira, no a todos les funciona, hijo, a mi no me funciona, mira, mira, sabes que me funciona a mi, si que yo lo tengo comprado que me funciona. No, digamos que si yo voy a comer elote, que me va a fregar, yo lo que hago, o me tomo una coca, o como este, o como este hombre, de esas semillas secas, pasas o de las secas, de las que compras, las almendras, o como almendras. Mejor practicar, o sea, comúnmente, no te estoy hablando, ay, hueso, porque estoy estreñido, voy a comer ciruelas, no, comúnmente. Si, es que es fío. Tu metabolismo también, ¿hueso, porque estoy estreñido, voy a comer? Ah, no, no, mis efectos, no es así. No, no, a lo que me refiero es de que, yo sé, ajá, las papas así me ayudan también. Voy a preguntar algo yo, que alguien que me diga, ¿por qué hay personas que padecen de eso, padecen de estreñimiento? Porque yo, palabras. ¿Y las rodillas te explico? Yo, yo no sé por qué, pero hay gente que pasa en el baño hasta media hora. Tuntún, es que los intestinos se entrevenen. Pero en el trabajo pasa en el baño. Baja, en el trabajo, en la casa, todo. No, en la casa no pasa hasta media hora. No veo lo que comes, pues. Es que ya hablaron, güey. Yo, en mi pensamiento, es por lo que uno come, pienso yo. Obviamente, pero hay mucho que ver. Pues toma cuando uno lo procesa bien, supongo. Porque yo, mira, con el baño, 30 segundos. Yo creo que no a todos les fluye el mismo ácido. Sí, es diferente. Mira, Christian, mira. Christian, media hora en el baño, camarada. A las cinco y media. Pero de los doce por acá empezó así. A las cinco y media entra al baño. A las seis viene saliendo. Por eso, ¿y todo lo que comes? Y él sabe, güey. Que sí come, Christian sí come. No, pero sí, fíjate, que ya trae cada quien. Sí, el metabolismo, o sea, todo eso. Sí, como yo, el intestino brano es muy delgado. Porque yo igual, gracias a Dios, no he sufrido así mucho de entretenimiento. Es lo que yo leo. Ah, es por eso. Pero yo, fíjate, que no era así. Te extrañaba yo. Yo, de hecho, antes yo podía comerte lo que yo quisiera. Él tenía pisto. No, nunca se me iba a andar inflamando. Con pisto, ¿quién no come de todo? Nunca se me iba a andar inflamando el colon ni nada de eso. ¿Antes? Si ahora, ahora yo como media cosa. Así pasa. ¿Por qué? Así era yo también. Eso sí lo puedo explicar yo. Pero vos desordenadas para comer. Sí, con el. Si vos desordenadas para comer, cuando estás más joven, tu metabolismo está al 100. ¿Por qué? Te protege todo bien. O sea, mira, yo. Porque estés joven. Cuando yo llegué a mis 30 años, yo comía de todo. Yo de ahí, 5 años para acá, se me ha bajado para comer. Pero mira, eso no me acaba. No, no, no. No, no, no. Esperane. Ah, como yo me estaba. Está bueno. Ha bajado, dime. No. Palabras. Yo no paso de dos tortillas. Está bueno, viejo, chertelio. No, palabras, viejo. Y yo mirame. No, mal. O sea, que antes había que andar la granera de maicillo. No, madre, viejo. Yo me hartaba. 6, 7 tortillas me hartaba yo. Bueno, 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 por lo máximo. Tres tortillas. Sí, es que le cambia bono yo también. Sí. No, es más paja aquí que eso me harto yo. Y no te has muerto con esa rebaja que has hecho. Entonces, te digo, lo que estoy explicando es que uno con el tiempo va bajando. Y yo, yo tengo más años, voy bajando más de comer. Lo que no quiere echar panza. Así era mi papi también. Mi papi eran rollo de tortillas. Y ahora, Dabel, ahora. Una, dos, dos, tres. Una, dos, tres. La mitad después de que la operaron, mamita, o sea, su intestino ya no quedó igual. No, pero ya no quedó igual. Y ella se comía la mitad de una tortilla, si acaso. Hasta, bastante. Ella comía, mira, menos que lo que le dan a un niño. Y cuando, o sea, cuando ella estaba más bien, sí a veces se comía una tortilla, pero era muy raro. Y para nosotros, ¿sabes no? Sí. Y lábelo, porque ella comía bien poquitito por lo mismo. Igual ella antes no sufría de dolores de estómago, así, de que se le iba a inflamar el colon y todo eso. Y ya después ella sufría muchísimo de eso, que nosotros siempre teníamos que tenerle pasas y un burlado que le había dejado el doctor, porque si no, ella no podía hacer. Pero no tiene que saber más o menos lo que... ¿Quieren que regresemos con un nuevo video? ¡Tú, no! Yo no había visto.